En el marco de la discusión de las leyes secundarias del Sistema Nacional de Anticorrupción, la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, que es la información y protección de los personales, hizo un llamado para que ésta se armonice con el Sistema Nacional de Transparencia. Estos dos sistemas, tanto el Sistema Nacional de Transparencia como el Sistema Nacional Anticorrupción, operen y trabajen de manera coordinada. No podemos tener instancias separadas en el combate a la corrupción y en un tema tan irrelevante para el Estado mexicano. Ante la posibilidad de la obligatoriedad de hacer públicas las declaraciones patrimonial, fiscal y de interés de todos los servidores públicos en la llamada Ley 3 de 3, recordó que esta exigencia viene a la ciudadanía y pidió que se discuta con seriedad. El INAI emitió un decálogo en las iniciativas de estas leyes anticorrupción, en donde hablamos también de la necesidad de la declaración de intereses de los funcionarios públicos y de esta participación que estamos teniendo también, de que la corrupción no es un asunto solamente del gobierno. La corrupción es un asunto de todos, también es un asunto de responsabilidad de la sociedad. Por su parte, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Pardo Rebollero, aseguró que esta armonización es necesaria, de que cuando la ciudadanía tiene verdadero acceso a la información, se pueden combatir los abusos de poder. Nada abona más a la cultura de la legalidad que las instituciones cumplan a cabalidad las leyes que las rigen. Estamos obligados a transparentar y garantizar el acceso permanente a la información que generamos en el cumplimiento de nuestras funciones. Estos temas se discuten en el foro La información del combate a la corrupción, ¿Cómo nos arreglamos?, el cual fue convocado por el propio INAI.